Cuando me preguntan que como hago las orejas de los knousels, pues en este video te lo explico. Estoy usando la navaja número 30 y voy desde el mismo medio de la oreja hacia afuera, pero nunca voy a hacer de arriba hacia abajo porque si no el pliegue se va a meter en la navaja y vamos a cortar la oreja. Lo mismo voy a hacer en la parte de afuera usando la navaja número 10. Luego cambiando con la tijera recta con mucho filo, voy a coger los detalles que me falten de esa oreja y voy a coger ambas orejas para compararlas que se vean similares. Eso es bien importante. Luego que hago eso, vamos con la carita. En este caso decidí dejarle un poco más de pelo en la parte superior de la cabeza y dejarle más pelo en la parte de la barbilla. Este perro es un poco activo, pero con el tiempo se deja llevar. Estoy usando la tijera curva entre saque para coger todos los detalles y hacer un corte más asiático japonés. En este caso pueden ver las hermosas pestañas y miren cómo coge esa cabeza textura en la parte superior. Y ahí vamos a ponerle el labio y chequear que ningún pelo se le interpongan los labios para evitar que se le enrede comida o agua o sucio. Hola papito, él es Brandon, nos vemos en el próximo video. Los amo, suscríbete a mi canal de YouTube.